11 from ten ¿Qué es lo que a veces va a ser más rápido? Estamos como dos arriba 125 96 95 96 86 85 59 59 140 150 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 15 15 15 15 15 ¡Gracias! 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 , 25 ¡Gracias! ¡125! ¡418! ¡Justin, you require 150! ¡134! ¡134! ¡100! ¡Justin, you require 16! ¡1! ¡1! ¡1! ¡1! ¡1! ¡1!